Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Realo Virtual. Hoy empezamos una nueva sección llamada RobCast, un espacio creado para todos vosotros, para los entusiastas de la realidad virtual. Yo soy Alex, me veréis en el foro como Pedaxon y no estoy solo, en esta andadura tengo conmigo a mi amigo Harold. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón y entre Alejandro y yo vamos a llevar esta sección que iremos realizando semanalmente, donde cuyo fin no es ni más ni menos que resumiros todas las novedades relacionadas con la realidad virtual. Para ello, haremos un repaso de noticias, artículos, juegos y demos destacadas. Y como plato fuerte, os traeremos todas las semanas charlas, debates o entrevistas con personas destacadas de la comunidad de Realo Virtual. La verdad es que no somos expertos en esto, es la primera vez que lo hacemos, así que estamos abiertos a sugerencias, ideas, críticas, ya no os iréis diciendo. Bien, y comenzamos con nuestra sección de noticias. ¿Qué tenemos esta semana, Alejandro? Bueno, pues empezamos con un nuevo juego que inicia campaña en Kickstarter. Se trata de New Orbit, para los amantes de los simuladores y la astronomía. Se trata de un juego en el que podemos construir y pilotar naves. Al parecer, bueno, os cuento un poco la trama. La Tierra ha dejado de existir y unos cuantos supervivientes escapan hacia un cinturón de asteroides. Y nada, se trata de manejar un joven ingeniero que, con la ayuda de nuestro ordenador de a bordo, tratará de ir superando misiones, buscando recursos. Bueno, parece interesante. Sí, y bueno, el tema de que sea de crowdfunding, pues como todas las campañas de Kickstarter, según el dinero que aportes, pues te llevas una serie de características. Es decir, por 5 dólares tenemos el episodio 1, 20 dólares el episodio 2, pero si lo que queremos es, que es lo que nos interesa el soporte para Oculus Rift, pues tenemos que hacer un, o sea, tenemos que apoyar la campaña con 50 dólares, ni más ni menos. Cuál es un precio un poco elevado, pero un poco alto. Pero bueno, ya con el primer capítulo, primero te puedes hacer una idea de si el juego vale la pena o no. Sí, y a fecha de hoy llevan recordado unos 8.600 dólares y el objetivo son 40.000. Todavía le quedan 40 días, lo cual se lo pueden conseguir. Un poco jodido. Sí, bueno, pero les deseamos mucha suerte. Esta semana hay una nueva versión de Vireyo, la 2.0.0.1. Con esto ya podemos intuir que no viene a introducir grandes cambios. Es simplemente unos arreglos en skirting. Sí, bueno, lo único que hace es arreglar ciertos problemas que habían con las sombras y con la niebla. Sí, bueno, aunque sea poca cosa, la verdad es que hay que recordar que es un software gratuito. Bueno, y otra noticia o rumor es que parece ser que en el cuartel general de Oculus hay movimiento. El otro día, una visita muy importante, el creador de Gas of War, Cliff Blesinski, visitó un poco sus laboratorios y bueno, publicó en Twitter algo así como, acabo de visitar Oculus y lo que he visto allí, wow, simplemente wow. Parece ser que probó un nuevo prototipo o la última versión de Oculus Rift y bueno, salió alucinado. Sí, no ha sido solo Cliff Blesinski, además el ganador del VR Young, que fue un concurso de desarrollo de demos o juegos para Oculus Rift, también salió flipando. Y bueno, no solo eso, además han recibido una importante inversión de dinero de 75 millones de dólares del cofundador del legendario navegador Magnet State, Mark Andersen y Chir Dixon, cofundador de Hunts. Parece que hay dinero y ganas de sacar pronto una nueva versión, que es lo que todos esperamos. Sí, la verdad es que deberíamos tener noticias a partir de enero, que es cuando van a ir al CES de Las Vegas. Yo creo que Palmer para entonces ya debería dar un anuncio oficial. Bueno, otra noticia importante es sobre el futuro de las ópticas del nuevo dispositivo Oculus Rift porque es uno de los temas que más quebraderos de cabeza les está dando. De hecho, en nuestro foro podemos ver cómo un montón de gente está vendiendo el casco porque la gente se marea. El problema es la distancia interpupilar. No es fácil regularlo. De hecho, tienes que ir a la óptica para que te digan justo la distancia que tiene y bueno, es un poco follón. Y parece ser que se lo están tomando en serio y para la siguiente versión dará menos problemas. Bueno, saldremos de dudas el próximo mes de enero en el CES de Las Vegas. Bueno, y una noticia que también nos llega esta semana es que como no podía ser Apple, no se podía quedar en una esquina en todo esto de la realidad virtual. Y parece ser que tiene una patente, una especie de casco de realidad virtual en el que, bueno, tiene algunas novedades importantes, aparte de su conexión inalámbrica. Pasamos pues a nuestra sección de debate. Hoy analizamos Duro Beast Dive. Contamos para ello con Juanlo. Hola. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, Juanlo, felicitarte por tu cumpleaños, igualmente. Muchas gracias. Estoy encantado de que me felicitéis porque ya son algunos foreros que han tenido el detalle de crear un post para felicitarme, claro. El foro es un chivato y ahí salen abajo los cumpleaños y bueno, la verdad es que me ha hecho ilusión la felicitación. La verdad es que uno de los grandes regalos, que en este caso ha sido de tu parte, es el análisis que has hecho de Duro Beast y bueno, lo que queríamos esta tarde es comentarlo un poco contigo. Sí, la verdad es que creo que todo el mundo se pregunta si de verdad hay una gran diferencia entre las pantallas que ofrecen los móviles con el Oculus Rift. Pues hombre, aquí ya entra en juego el tipo de móvil del que estemos hablando. Yo lo he podido probar con un Galaxy Note 3, que tiene una pantalla de prácticamente 6 pulgadas, 1920x1080, Full HD y la diferencia es grande, claro. La pantalla del Oculus Rift, 1280x800, los píxeles se notan. Cuando estamos mirando la pantalla del Note a través de las lentes, pues el famoso efecto rejilla se percibe mucho menos. Los píxeles son más pequeños, el espacio entre los píxeles también se reduce bastante y aunque la pantalla del Note 3 no es la ideal tampoco, porque utiliza una matriz tipo Pentile, que significa que no todos los píxeles de los colores son igual de grandes, la diferencia es grande. Probando la demo Tuscan, por ejemplo, que la puedo, de hecho me ponía y me quitaba el Duro Beast y el Oculus Rift para pasar pasando de una a otra con la misma demo y bueno, la diferencia es espectacular. Se nota muchísimo y desde luego el Oculus Rift... Perdona que te interrumpa, donde también han notado muchas diferencias ha sido con la demo del cine, ahí sí que aprecias un poco más la diferencia. Sí, en la demo del cine se nota mucho, porque ver una película en el cine virtual en el Oculus Rift nos perdemos una gran cantidad de detalles. Se ve todo muy borroso, tenemos que acercarnos todo lo que podamos a la pantalla y en cambio al verla con el Dive, pues se nota, se ve mucho mejor, se pierden menos detalles, digamos. Sigue siendo insuficiente todavía, para ver una película en 1080 necesitamos más de 1080 en nuestro visor de realidad virtual, ya sea un Dive o sea el que sea, pero la mejora, el salto se nota. Sí, se nota. Y esta mejoría afecta también en la visión, o sea, en la distancia de visión, ¿no? Quiero decir, en mirar objetos lejanos, ¿no? Eso es lo que más se nota. Con el Oculus Rift actual, cuando estamos mirando un objeto a cierta distancia, pues da la sensación de que el efecto 3D, el efecto de relieve, se pierde, porque la resolución es tan baja que los píxeles se empiezan a, digamos que los objetos, los polígonos de los objetos se empiezan a mezclar, no se sabe muy bien dónde termina uno, dónde empieza otro, y el efecto 3D se destruye a partir de cierta distancia. En cambio, con la pantalla Full HD del Note 3, pues yo hice, vamos, lo que comenté en análisis, ponerme en un extremo de la parcela, mirar hacia el extremo contrario y ver los maceteros, ves perfectamente el relieve de los maceteros, cómo contrastan con el fondo, con el mar, se nota, o sea, el efecto 3D perdura en la distancia, y eso es algo muy importante. Claro, igual que en la vida real, tú vas por la calle, ves objetos lejanos y los sigues viendo en 3D. Pero, por ponerte un ejemplo, yo que he probado el Hardlight 2, sé que, por ejemplo, para apuntar con el arma, pues era bastante difícil, ¿no? Porque no veías el puntero láser en el enemigo, es decir, no veías demasiado, porque como estaban un poco lejos, ¿crees que ahora, o sea, obviamente no lo puedes probar, pero crees que se jugaría mejor, o sea, que veríamos de verdad el puntero láser ya en el enemigo? Se tiene que notar, sí. El puntero láser, realmente, aunque esté muy lejos, si te fijas bien, se sigue viendo. Lo que pasa es que se ve a lo mejor un píxel nada más, se ve muy poco, y en cuanto te mueves un poco, ya cuesta muchísimo volver a localizarlo. Y con esta versión, con la resolución extra, es más parecido ya a lo que es la sensación de estar mirando una pantalla. Se tiene que notar, pues, un poco más. Otra cosa que ya habría que entrar a discutir es si en los juegos en primera persona se tiene que ver el punto de mira o no. Ya depende del tipo de juego, de si estamos simulando un arma que tenga punto de mira láser. Sí, hay mucha gente que desactiva, de hecho, el punto de mira jugando. Claro, y bueno, vosotros conocéis bien, por ejemplo, el caso de Killing Floor, que es un juego al que hemos jugado muchas veces entre nosotros, y es un juego que no tiene punto de mira, y bueno, yo creo que le añade un extra de realismo, ¿no? O sea, parece más real utilizar un revólver o una escopeta recortada sin un punto de mira láser. Y luego, otra cosa importante que les interesa mucho a nuestros foreros, de hecho, se están vendiendo muchos Oculus en nuestra página debido al tema del mareo. ¿Marea menos, realmente, con este dispositivo? Bueno, yo creo que soy la persona menos indicada para responder a esa pregunta, porque como dijo un forero también, yo tengo ya ojos biónicos, y yo ya con el Oculus Rift no me mareo, me echen lo que me echen. No sabría qué decir. Yo supongo que el hecho de que haya más resolución ayuda a que nuestra mente acepte con más facilidad el mundo virtual, pero para el tema de los mareos, aparte de la resolución, hay cosas más importantes, como el tema del posicionamiento absoluto, las lentes y demás. Pero aquí hay algo que la verdad es que hay gente que se marea por el solo hecho de jugar a cosas en 3D. Es decir, yo he llegado a ver gente que por jugar, por ejemplo, al Doom, pues se pillaba un pelotazo, ¿no? Y no estamos hablando ya de meternos en el tema de la realidad virtual. Sí, pero yo creo que es aumentado el mareo en un Oculus Rift, que una pantalla, aunque sea de las personas propensas a marearte, igual que una persona que se sube en una montaña rusa y, vamos, echa la pota, yo creo que es diferente. Yo creo que a un mareo, de hecho yo he jugado en casa de Juanlo, y al principio cuando no estás acostumbrado al quitártelo, sientes ahí como una especie de sudor frío. A mí no me ha pasado jamás jugando en pantalla. Claro, claro, es que eso es a lo que me refiero, que yo estoy acostumbrado a jugar a juegos 3D, pero con el Oculus Rift, sobre todo la primera vez, sí que notaba eso, sobre todo cuando te lo quitas al rato, que dices, wow, vaya pelotazo me he pillado, ¿no? Un poco de alivio, un poco de alivio, entre comillas. Pero yo creo que en mi caso lo que propiciaba es que me pillara el pelotazo era básicamente el blur de la pantalla, el ghosting, ¿no? Sí. La estela que dejaba. Entonces yo, el tema es, con el Note 3, ¿deja a estela? ¿No? Ya lo comenté, lo digo en análisis y es verdad que me cuesta mucho percibirlo, porque con el Note 3, no sé si es por el Android, por el sistema operativo, pero la velocidad de cuadros por segundo no es constante. Parece que de vez en cuando se produce un pequeño salto y me cuesta mucho. He procurado fijarme en si veo el blur y claro, la única forma de verlo es cuando está girando la cabeza. Claro. Y es muy difícil apreciarlo por los pequeños saltos. Yo diría que no. Yo diría que se reduce muchísimo e incluso desaparece. La pantalla es una super AMOLED, con lo cual el tiempo de respuesta es bajísimo, infinitamente más bajo que la pantalla del Oculus Rift. Y yo diría, si tuviera que apostar, yo diría que desaparece, si no del todo, prácticamente del todo. Buenas noticias. Son grandes noticias, sí. Muy bien. Pues pasamos a nuestro siguiente tema, si os parece o si tenéis algo que añadir. ¿Hallor, Juanlo? Bueno, yo simplemente quería preguntarle a Juanlo, que bueno, sé que esto lo comenta ya en el análisis, pero un poco que si le ve futuro a esto de los dispositivos móviles con la realidad virtual. Pues sin duda, se le ve como mínimo el mismo futuro igual de bueno, si no más, que a la realidad virtual atada, digamos, a un PC o a una consola. De hecho, por ejemplo, para el tema de ver una película o algo por el estilo, es muchísimo más cómodo llevar nuestro móvil encima y, bueno, pues acostarte en la cama, sentarte en el sofá, en cualquier parte de la casa. Yo creo que también que va a causar furor. Tú imagínate que vas por el, yo qué sé, en el metro, en el autobús, y llevas tu móvil, que normalmente ya la gente lleva los smartphones, buenos móviles, y le pones ahí tu casco y te ves una película en el metro sin tener que enchufar el ordenador. Sí, hay mucha gente, por ejemplo, ya es una imagen habitual ver a la gente en un autobús o tal con los cascos puestos y con el móvil y pueden estar escuchando música o viendo una película también. Pues es lo mismo, solo que, bueno, con el casco puesto en la cabeza. Que ahora mismo lo podemos ver un poco extraño. De hecho, si nos encontráramos a alguien en el metro o en un autobús así, diríamos pedazo. O jugando a los Angry Birds ahí en gigante. Claro, ves a alguien así y te sorprende. Pero lo mismo decíamos hace un montón de años cuando veíamos a gente hablar por un móvil por la calle y al final se ha convertido en una imagen habitual. Yo creo que con esto va a pasar exactamente lo mismo. Pero sí que es verdad que la potencia del móvil va a limitar bastante esta experiencia. Yo la verdad es que le veo futuro a lo de las películas. Pero a los juegos yo creo que va a ser un poco, como se puede decir, casual, ¿no? No creo yo que juegos hardcore, ¿no? Hombre, a día de hoy sí, pero la potencia en los teléfonos móviles se multiplica de forma mucho más rápida que, por ejemplo, en las tarjetas gráficas de PC. O sea, los saltos de potencia de un año a otro y de una generación a otra son enormes. Yo he probado la demo de la montaña rusa, por ejemplo, en el teléfono móvil. La he probado en el Galaxy S3, que es un móvil del año pasado, y en el Note 3. Y bueno, en el Galaxy S3, con la resolución de 720 puntos, que es más pequeña, yo creo que va a menos de la mitad que en el Note 3. Sí, yo he visto cosas muy bestias ya, también en los últimos procesadores que ha sacado también en Apple, en el último iPad. O sea, puedes ejecutar juegos un poquito más serios. Sí, a día de hoy todavía no están listos para juegos con calidades grandes, texturas, efectos tipo anti-aliasing, boot mapping, con calidad. Pero tiempo al tiempo, ¿eh? O sea, esto, la realidad virtual móvil ha dado el primer paso ahora y le espera un futuro tremendo. Y bueno, algo que también pasamos ya a otro tema, algo que queríamos comentar también contigo y que nuestros foreros también están debatiendo mucho en nuestra página, es la visita de nuestro amigo Cliff Blesinski, y perdonadme inglés, a los laboratorios de Oculus VR. Parece ser que el tío salió alucinando de la última prueba. Y no ha sido el único, por lo visto. Sí. Y bueno, la verdad es que se ha hablado mucho, ¿no? Bueno, más bien se ha intentado adivinar qué características va a tener el siguiente prototipo del Oculus Rift. Oficialmente han hablado, parece ser, del tema de las ópticas, que parece que quieren mejorarla. Sí, oficialmente se ha comentado el tema del posicionamiento absoluto, que ya lo damos por hecho. No sabemos de qué forma, si será con algún tipo de sensor externo, yo estaba pensando en algo magnético, tipo, por ejemplo, el Hydra o el Stem, pero para eso necesitaríamos una especie de receptor, y no sé, no lo tengo claro. Pero de una forma o de otra va a llevar posicionamiento absoluto, con lo cual será capaz de detectar los movimientos de nuestra cabeza en todos los ejes, lo cual es, yo creo que es lo que más va a ayudar a... Bueno, eso es fundamental. Es que... Para el tema de los mareos, o sea, eso es importantísimo. Es que ahora mismo eso es lo que te saca un poco de la sensación de las realidades virtuales cuando te frena tu cuerpo y la... Seguro que todos recordáis cuando probaste ICTUSCAN por primera vez, porque a mí me pasó lo mismo, al acercarte a una ventana, pues tú inclinas la cabeza e intentas asomarte por ella y el Oculus Rift no responde, con lo cual, digamos que el cerebro se encuentra con algo que no le cuadra y es una sensación desagradable. Desagradable, sí. Es como un frenazo de golpe. Sí, sí, no. Y aparte también el tema de la lente, yo creo que es importante, ¿no?, este anuncio que han hecho porque a mí me pasa mucho que al ponerme el Oculus Rift, o sea, tienes que sujetártelo, apretártelo bien por arriba, porque es que si no, no ves de manera nítida, ¿no? Sí, tienes que tener la cabeza en el punto exacto para que los ojos vean lo más cerca posible desde el centro de las dos lentes y claro, si tu distancia interpupilar no cuadra con los 64 milímetros que lleva el Oculus Rift, pues cuanto más lejos esté tu distancia de esa, peor, porque entonces ya los ojos no ven por el centro, sino que ven por un lado de la lente, se te deforma más y el efecto no es agradable. Lo que ha comentado Palmer, tampoco ha aclarado todavía si la distancia interpupilar será regulable, o sea, si se podrán desplazar las lentes para los lados, cosa que, por ejemplo, sí sabemos que en Brace lo va a permitir. Eso no lo ha dicho, pero sí que ha comentado que las lentes van a tener un rango de tolerancia mayor, o sea, lo que es la imagen alrededor del centro, del mismísimo centro, va a haber un rango mayor en el cual vamos a poder ver con nitidez y esto, pues es muy importante porque, bueno, se va a reducir el efecto de aberración cromática. Seguramente el shader que deforma la pantalla no hará falta que sea tan agresivo, pero bueno, esto ya es un poco hablar por hablar, pero... Esto... ¿Podrías aclarar un poco qué es la aberración cromática? Sí, la aberración cromática, dicho así, suena muy mal, pero... Una aberración, ¿no? Estás pensando aquí en un demonio que va a salir por la puerta. Pero no, la aberración cromática es simplemente un efecto que se produce cuando aplicas una lupa sobre una pantalla que a la lupa se redonda, pues digamos que los píxeles de la pantalla LCD tienen los tres colores, el rojo, verde y azul. Entonces lo que hace es que unos píxeles se aumentan más que los otros. Entonces digamos que el rojo lo puede aumentar más que el verde y entonces pues se va perdiendo, se pierde nitidez y también los colores pues puede provocar que los colores se vean de forma incorrecta. Entonces lo que hace Oculus VR ahora mismo es en su SDK implementar una acción para corregirlo mediante software. Digamos que yo entiendo que lo que hace es que los colores hace que resalten más unos colores que otros para compensar con la aberración cromática que introduce la lente. Es que son detalles importantes de cara al producto final porque ahora lo que frena un poco es que por ejemplo tú estás con tu ordenador jugando una consola y en cualquier momento se puede unir una persona, un amigo, jugar, pasarle el mando sin problema. Pero tú tienes ahora mismo puesto el Oculus Rift con toda tu configuración y se lo pasas a otra persona y tiene que ponerse a configurarla o no le vale y eso es lo que hace que de cara a un producto final cause ahí problemillas. Claro, ahora mismo la versión actual tiene el tema de puedes crear perfiles dentro del panel de Oculus pero yo espero pero yo espero que aparte de eso si se puede producir algún tipo de regulación por hardware por ejemplo estoy recordando el análisis del Durovis el Durovis Dive ahí podíamos mover las lentes hacia adelante hacia atrás y hacia los lados con lo cual lo podemos personalizar tanto nuestra distancia entrepupilar como la miopía o sea moviendo las lentes adelante y atrás podemos enfocar perfectamente yo tengo algo de miopía una dioptría y pico y en la pantalla del Note 3 la veía perfectamente pero que ocurre si con esa esa calibración se lo paso a otra persona pues si esa persona no tiene exactamente la misma miopía que yo no lo va a ver bien son parámetros difíciles para gente para gente que está acostumbrada a encender consola meter juego y jugar ya que crearte un perfil configurar es el problema eso es lo que tienen que mejorar con las próximas a no ser que le metan dentro del Oculus Rift ajustes motorizados por ejemplo que cuando tú selecciones el usuario automáticamente las lentes se muevan al sitio y se coloquen cosa que tampoco se puede descartar ahora si lo quieren vender por 300 dólares yo creo que eso lo veo complicado pero tiene que llegar tiene que llegar pues no lo descarto porque no sé si la patente que ha registrado Apple por ejemplo se supone que han registrado algo que su aparato su visor será capaz de detectar los problemas de visión del usuario y ajustarse de forma automática a ellos con lo cual es parecido cuando vas a la óptica y miras por el aparato que te ajusta la visión que él solo simplemente mirándote viéndote la pupila se ajusta se mueve es un aparato bastante caro motorizado y te deja la visión si hablamos de esto hace 10 años hace 15 años cuando los aparatos de fotos pesaban eran grandes y ahora te encuentras móviles como los últimos Lumia que tienen unos aparatos de fotografía mejor que una cámara de calle no es tan difícil colocar cámaras pequeñas que no se enfoquen a los ojos yo no lo veo una locura de hecho la utilidad de eso va más allá del tema del ajuste automático ya se está hablando de que probablemente esta primera versión de la GURRI no lo lleve de hecho es casi al 100% descartado que no lo va a llevar pero en futuras versiones si que han comentado no sé si fue Palmer o Iribe la posibilidad de tener de que el juego sepa exactamente hacia donde estamos mirando con lo cual imaginaos las implicaciones de cara a un juego los personajes con los que interactuamos los NPC serán capaces de saber si tú estás hablando con ellos si lo miras a los ojos si estás nervioso mirando moviendo la vista hacia otro lado bueno o sea las posibilidades son verdaderamente salvajes o sea los juegos van a cambiar se van a convertir en experiencias que no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados bueno es un shooter que te diga mírame a los ojos a lo mejor estás mirando yo que sé a un culo claro es que ya no serías un puntero ahí simplemente o sea un eje más de movimiento es toda una experiencia una inmersión total sí yo eso tengo muchas ganas de verlo porque es lo que hemos comentado muchas veces que uno ya parece que se cansa de estar tantos años jugando a lo mismo dándole vueltas y más vueltas y a ver ahora qué más puedo inventar para hacer un juego distinto pero es que al final todo se reduce a lo mismo yo creo que los que llevamos ya muchos años jugando estamos pidiendo a gritos algo más algo que nos meta en el juego de forma distinta y que rompa con todo lo que hay hasta ahora y desde luego la realidad virtual tiene mucho que decir sí, sí desde luego la verdadera next gen y no lo que intentan vender lo que intentan vender cada año esto sí que cambia cambia todo lo conocido esto sí que es un cambio y yo creo que todos tenemos ya ganas de verlo materializarse bien otro tema la verdad es que de todo el movimiento que ha habido en Oculus ha sido la noticia de que han tenido una importante inyección económica ni más ni menos que 75 millones de dólares 75 millones 75 que se unen a los que ya tenían de antes y ya suman me parece que más de 100 lo cual se trata ya de una empresa son cifras que empiezan a marear un poco claro ya John Carmack 75 millones o sea es una combinación ya ¿alguien duda de que Oculus VR va en serio? no, no eso joder no, está está muy claro que hay gente hay inversores por ahí que han visto han probado el nuevo Oculus Rift de hecho los que han participado uno de ellos es el fundador de Nescape si no recuerdo mal uno de los cofundadores han podido probar la versión en desarrollo que tienen ahora internamente en Oculus VR y bueno pues lo mismo que comentó ¿quién fue? el creador del gas ¿o what? sí lo mismo que comentó Cliff que también lo que vio lo dejó alucinado y entonces pues esa gente gente con dinero prueba esa experiencia y dice aquí hay que invertir porque esto va a dar beneficios sí o sí y además son gente de la vieja escuela que no llegan hoy al mundo de los videojuegos sino que han visto bueno son gente que tiene ya mucho bagaje mucha experiencia y no se dejan impresionar así pues como cualquier persona que la sientas por primera vez en la montaña rusa y empieza a gritar es que nos deja con ganas de que llegue ya el CES este de Las Vegas para saber más porque nacho si lo están flipando con eso en el CES de Las Vegas se supone que van a presentar esta versión lo tienen que mostrar sí sí han dicho que la van a mostrar al público y bueno lo que daría yo por estar allí pues imagínate si nosotros flipamos con el DK1 imagínate cuando los pongamos el siguiente no olvidemos que toda esta gente que tanto está hablando ahora de lo alucinados que están con lo que han probado del Oculus son gente que ya conoce el DK1 y gente que ya han probado la versión de 1080 o sea tiene que ser algo mejor efectivamente tiene que ser algo estamos hablando de mucho más que de simplemente aumentar la resolución de la pantalla yo creo que sobre todo van a ser las lentes la versión de 1080 que ya la han mostrado en más de una feria el problema que tenía es que utilizaba las mismas lentes que el DK1 y son lentes pues eso las que sacaron para la campaña de Kickstarter y son lentes pues eso un poco limitadas yo entiendo que son un poco a lo bruto o sea simplemente un pedazo de lupa y ya está y en cambio ahora Oculus hace unos cuantos meses que invirtió mucho dinero en montar un laboratorio óptico de última generación dentro de sus oficinas y evidentemente se nota se tiene que notar las lentes nuevas estoy seguro de que no tienen nada que ver con las que ya conocemos muy bien pues yo creo que podemos concluir con el debate de hoy ha estado bastante bien para ser el primero y nada yo por mi parte añadir que estamos abiertos a novedades si alguno de los foreros quiere participar solo tienen que ponerse en contacto con nosotros y nada esperemos que les haya gustado como os he dicho semanalmente todos los lunes estaremos aquí y esperamos que nos escuchéis y que haya sido vuestro grado algo que añadís Juanlu pues si me ha parecido un debate muy interesante hemos charlado aquí podríamos estar horas la verdad porque siempre es un placer hablar con gente a la que le apasionan estos temas y espero que os haya resultado interesante ya sabéis que en el foro podéis plantearnos lo que queráis y como ha comentado Pedaxon si queréis participar queréis que vuestra voz se oiga en el en el un placer hasta la semana que viene hasta luego chao bien y comenzamos con nuestra sección de noticias que bueno problemas con las sombras que había en interiores y también la niebla que no es un buen panel digamos si comparas con con una pantalla una pantalla física pasamos pues a nuestro debate de hoy a nuestro coloquio y tenemos con nosotros nada más y menos que a Juanlo hola que tal Juanlo nada más y menos jajaja es una arreglota jajaja jajaja es que eh chau joder jajaja nada más y menos jajaja 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 pasamos a nuestra sección de debate y tenemos ni de nada más jajaja pasamos a nuestra sección de debate y contamos con Juanlo el que nos paga joder el que nos paga el que nos paga jajaja el que nos paga comenzamos nuestra sección de debate y contamos con Juanlo jajaja 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 a ver déjame intentarlo que chungo que tío déjame intentarlo pasamos a nuestra pasamos pues a nuestra a ver si voy a tener que presentarme yo y aquí entro yo No, 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 no.